Hijo del actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo, consideró un milagro que su padre no tenga cáncer por segunda vez, pues las pruebas médicas apuntaban lo contrario. Fueron semanas duras cuando empezó con la neumonía. Después cuando le detectaron que había algo raro en el pulmón y que posiblemente era cáncer otra vez. Estábamos súper angustiados, pero bendito sea Dios no fue nada de eso y mi padre se está recuperando, declaró. Recordó que a finales del año pasado al afamado comediante le practicaron una biopsia de pulmón para analizar una mancha negra que claramente reportaba actividad tumoral. Pero cuando entraron al pulmón no había ningún tumor y los médicos estaban confundidos, por lo que es casi como un milagro, pues todo indicaba que sí. Es una bendición que mi papá haya librado al cáncer por segunda vez, creo que estuvo muy cerca la bala, añadió.